para que se pierdo de mi vida sin ver cada vez que él sale para acabar mi mujer está ahí está con el vestido y el rojo de mi Dios y el calificado y que te lo hacía esos perros libres y ahora y ahora que él está empezando y ahora porque somos un ¡Una vaca! ¡Mum! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Mum! 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 ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Mum! ¡A mi mamá! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Una vaca lechera! ¡Mola Vengo Lina! ¡Padroso llega a querer! ¡Mola Vengo Lina! ¡Canta siempre aquí! ¡Sala! ¡Una vaca! ¡Una vaca! ¡Una vaca! La Vemma Vaca 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 La Vemma Vaca